La Vida de la Vida Señor García, ¿cómo esto está? Podríamos empezar ya, me conmueve esta historia. Miren ustedes, esta foto es mi hermano al que nunca conocí, Fernando García, Fernando García. Si vives no lo sé, ni dónde estás mi hermano, anhelo tú creceré mi tía. Miren ustedes, esta foto es mi hermano al que nunca conocí. Miren ustedes, esta foto es mi hermano al que nunca conocí, porque era mi hermano al que nunca conocí. No molestar una resolución judicial, los archivos quedan cerrados, te firmarás. Sistema cruel, una vez más todo lo abrasas, ideales se rompen por actos inobles que en tu nombre se cometen. Sistema cruel. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!